En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Se envuelve nuestro rostro a ti, María. Por ti claman los hijos de los hombres. Tu nombre llena el mundo de alegría. Los pueblos tienen sed de tu presencia. Queremos ver tu rostro y quedar limpios. Saciarnos con el brillo de tus ojos. La luz que iluminó nuestro camino. A Cristo nuestro hermano diste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos hoy el mes de junio. Con esta memoria de María, Madre de la Iglesia, el día siguiente de Pentecostés. Pero también comenzamos hoy el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Este mes que es ciertamente querido a nuestra devoción, por ser el mes del Corazón de Jesús, por ser el mes donde generalmente está la fiesta de Corpus Christi, donde ser el mes que está la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad de San Juan Bautista, y en la culminación, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el día del Pontífice. Por eso entonces, inmersos en este mes, con tantas devociones que nos acercan a Dios, le pedimos que perdone nuestra condición de pecadores. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, por tu poder y tu bondad, la Virgen María, fruto excelso de la redención, brilla como imagen purísima de la Iglesia. Concede a este pueblo tuyo que peregrina en la tierra, que fijo sus ojos en ella, siga fielmente a Cristo hasta que llegue a aquella plenitud de gloria que ya contempla con gozo en Santa María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Deja la hoja ahí. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Encelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Es palabra de Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría de Israel, Tú el honor de nuestro pueblo, Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría más grande, Tú el honor de nuestro pueblo, Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra, y bendito sea el Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría de Israel, Tú el honor de nuestro pueblo, Nunca olvidarán los hombres La confianza que has demostrado, Y siempre recordarán el poder de Dios, Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría de Israel, Tú el honor de nuestro pueblo, Aleluya, 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 Ale Estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Estamos celebrando hoy esta importante memoria en el calendario litúrgico de la Virgen, Madre de la Iglesia. Al día siguiente de Pentecostés, cuando la Iglesia actualizó por el misterio litúrgico y tan efectivamente se efusió y constató esa efusión del Espíritu Santo, miró también, y así lo hizo durante toda la novena litúrgica que precedió al día de Pentecostés, la presencia singular, particular de la Santísima Virgen, que carismáticamente había hecho, había reunido al colegio apostólico, a Pedro, a los doce, para que estuvieran ahí en el mismo lugar en donde se había celebrado la Eucaristía por vez primera en la última cena, de una forma adelantando o adelantada del misterio pascual. Ahí mismo aguardaban la promesa de Jesús convocados y presididos por la Virgen. En ese instante en que reciben el don del Espíritu Santo, la figura de la Santísima Virgen, ciertamente en la Escritura, desaparece. La misma que había convocado, con la misma sencillez y silencio, queda totalmente oculta en el misterio de Dios. Y es el apóstol Pedro el que toma la iniciativa y la misión, como veíamos ayer, de salir a predicar a cada uno en su propio idioma el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la Virgen, que es Madre de Cristo, y por lo tanto se puede decir que es Madre de Dios, por la unión de lo humano y lo divino en Jesús de Nazaret, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Madre de la cabeza de la Iglesia, hace también de Madre del cuerpo de la Iglesia. Como que completa aquella maternidad iniciada en el momento en que dijo sí, Alan Kárger Gabriel, sellada en el día del nacimiento de Jesús, hecha carne y realidad en el momento en que, a los pies de la cruz, Jesús le decía al apóstol San Juan, que representaba a toda la Iglesia, ahí está tu Madre. Y a partir de ahí, esta convocatoria de los apóstoles y este nuevo parto, el parto final, la parte final, mejor dicho, del mismo parto que el de Jesús. Por eso, la Iglesia, ya desde los santos padres entendió siempre la posibilidad de ver a María con este título de Madre de la Iglesia, de los primeros siglos. Pero el Papa Pablo VI, en el año 1964, finalizando la anteúltima etapa del Concilio Vaticano II, en presencia de los Obispos de todo el mundo, en la Basílica de Santa María la Mayor, con dos palabras, solemniza actualiza este título, diciendo que aquella que fue Madre de la cabeza, es también Madre del cuerpo, y que, así como la Iglesia y Cristo son una sola realidad, la maternidad de la Virgen es una sola realidad, porque uno es el cuerpo místico unido a la cabeza real de Jesucristo. Por eso hoy celebramos también este título que el Papa Francisco extendió al mundo entero. Nosotros ya lo teníamos en el calendario litúrgico de hace muchos años, y el Papa ha querido que la maternidad de la Virgen sobre la Iglesia sea celebrada por la Iglesia entera. Lo hacemos también, más allá de la reflexión de lo que significa el título, con esa sencillez y con esa humildad que nosotros recurrimos a la Virgen, con la simplicidad de saber que recurrimos a la Madre de Jesús, que nos va a ayudar constante y permanentemente a pedirle a Jesús todo lo que necesitamos, como lo hizo desde el comienzo en el Evangelio. La Iglesia de Jesucristo. 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 De la Iglesia de Jesucristo. 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 Este es el misterio de la fe. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, los Obispos Auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los santos apóstoles y todos los santos que te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús está aquí con nosotros. Con Él, todos juntos, le decimos adiós. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada uno, desde el propio lugar donde está siguiendo la misa, le pide a Jesús. Señor, no te puedo recibir ahora en la comunión sacramental. Te pido que vengas a mí por la comunión espiritual. Y porque sos omnipotente, sé que me vas a dar la gracia como si estuviera ahora mismo recibiendo la Eucaristía. Te adoro, Jesús. Y te recibo profundamente en mi corazón. Amén. Nuevo y sangre de Jesús, Pan de Bida. Calice del Señor en la Eucaristía. Redimidos por su amor, bautizados en su muerte Renovemos las promesas Antes de comer su cuerpo y su sangre Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida Caliz del Señor en la Eucaristía Oremos Concede Señor a tu iglesia que fortalecida Con este sacramento recorra con entusiasmo El camino del Evangelio Hasta que pueda alcanzar la gozosa visión de la paz De la que ya goza para siempre la Virgen María Tu humilde sierva Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca para siempre Podemos irnos en paz Gracias a Dios Ruega al Señor Madre de Dios Y Madre nuestra María Pues en su amor Él te eligió Causa de nuestra alegría Causa de nuestra alegría